Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Y la gloria, el mundo destino, el mundo al padre, el mundo al rey Y el mundo al rey, el mundo al rey, el mundo al rey Todos los costos del padre, los traigo llamados al ser un rito Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida Yo también he empezado a elevar, juzgando y buscando su libreta vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!